¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿No lo haces vos? ¿No lo haces? No, yo agarro del bowl. Le tirás a todo lo que te van trayendo, le ponés papita. La piseta y... Se la panchó. ¿La papeás? Claro, todo. Después te traen los canapés y le dicen, papita. ¿No? Sí, ahora que me decís, ¿tengo algún vago recuerdo? Sí, queda re bien.